Ya estamos. Con sufrimiento lo hemos conseguido sacar el partido, así que yo creo que, como tú bien dices, ha sido una tarde redonda. Hoy quizás ha sido un partido carco de lo que ocurre muchas veces en Pinilla, ¿no? Nos crean muy pocas ocasiones, o ninguna prácticamente, y nosotros, pues la verdad es que hemos conseguido un gol escaso, ¿no? Sí, sí, sí. Es que le das vueltas a la cabeza e intentas mostrar alguna explicación y tal, pero es que tampoco he fiado chavales. A ver, pues decir que la metan, ¿no? Pero yo creo que, bueno, como lo he dicho alguna vez también aquí, creo que mientras generemos ocasiones de gol, bueno, hay que estar tranquilo, ya entiendo que entrarán. Yo creo que los primeros 45 minutos de hoy, creo que han sido, como se lo he dicho en el descanso, a los chicos, creo que han sido de notable alto. Luego yo creo que la segunda parte, pues bueno, también por las prisas, un poco más de nervios de querer hacer gol, hemos generado también alguna situación de gol, pero menos, y nos ha costado un poco más, ¿no? Y paradójicamente a lo mejor, cuando menos continuidad estábamos teniendo, ha llegado el gol de Ángel. Bueno, al final yo creo que al equipo hay que transmitirle eso, que sobre todo los primeros 45 minutos de hoy han sido muy buenos, que se trata de seguir generando ocasiones de gol y que un día estoy seguro que van a entrar y esperemos que nos podamos dar aquí un festín todos, porque al final vamos a terminar todo pareciendo del corazón. ¿Queremos meter el balón y nosotros también en la puerta y tiramos un poco de par lejos? Bueno, también lo hemos comentado en el descanso, ¿no? Es verdad que el equipo toca, que el equipo llega y que a veces hay que buscar finalizar antes, ¿no? Aunque solo sea por tener una alternativa, porque cuando estás llegando y no terminas de hacer el último gol, pues hay que buscar otra cosa, buscar un disparo de fuera para intentar sacar a la línea de cuatro dedos de atrás. Bueno, yo creo que también es otra de las cosas que tenemos que mejorar, pero como te digo, sobre todo como alternativa, cuando hay una cosa que no te sale, vamos a probar alguna u otra, vamos a buscar algún disparo y vamos a intentar hacer gol desde fuera, ¿no? Pero ya lo digo, yo muy contento sobre todo hoy por esos primeros 45 minutos, que creo que son el reflejo un poco de lo que este equipo puede llegar a dar y de ese margen de mejora que tenemos. ¿Cree el míster que sigue teniendo el equipo mucha presión en casa? No, al final, bueno, yo vine aquí con Emilio Larraza hace 7-8 años de segundo entrenador y vienes al Teruel, y a los jugadores se lo he dicho, y el que no tiene que estar en el Teruel, que no esté, pero al final hay una exigencia, como hay una exigencia, a la comparación, en el Bernabéu, como hay una exigencia en los campos de los equipos grandes, ¿no? Es verdad que los chicos alguna vez se sienten presionados y que, bueno, pues que quizás nos vendría mejor algo más de apoyo, pero como te digo, estás en el Teruel y el Teruel exige. Yo creo que hoy, salvo algún rato que nos ha costado un poco más, la afición ha estado del lado del equipo, porque entiendo que el equipo también ha estado bien, ¿no? Entonces, yo creo que ellos también poco a poco se tienen que acostumbrar a esto y, al final, yo creo que es el motivo de orgullo de estar jugando en un club como este y lo tienen que entender. Y quiere decir también que quizás hoy el rival floqueteiro. Bueno, al final, nunca sabes, ¿no? Si es por méritos tuyos o por deméritos del contrario. Sí, puede ser, yo creo que defensivamente han tenido bastantes lagunas, pero bueno, por ejemplo, la semana pasada le ganaron 2-0 al Egea, ¿no? Que es un equipo que está en cuarta posición. Como te digo, creo que defensivamente hoy no han estado muy acertados. Nosotros también habíamos hablado de este tema, ¿no? Y en la primera parte les hemos exigido más que otros días, quizás intentando tocar un poco menos y ser un poco más verticales, buscar un poco más espaldas y, bueno, ellos ahí han sufrido, ¿no? Y luego también, que al final, como hoy hemos tenido tanto grato el balón, hemos dominado tanto, bueno, pues no se ve también el trabajo, pues, sobre todo de los dos centrales a lo mejor, que son los únicos dos que suelen quedar atrás, pero hoy también es cierto que han estado a buen nivel, que no hemos concedido prácticamente ninguna ocasión y eso es importante, ¿no? Porque al final, cuando te vas para arriba, siempre dejas espacios atrás. Nostor, llevas seis meses ya en el Teruel, hoy terminamos con la primera vuelta, ¿qué balance general puedes hacer de esta primera parte? Yo creo que, como te decía antes, de notable alto, sino de sobresaliente. Yo creo que los números, quizás, si aparcamos ese número de goles a favor, que es lo que más nos cuesta, creo que los números son espectaculares. Son números para ser campeón de liga en la mayoría de terceras divisiones, ¿no? En la mayoría de grupos de tercera división, lo que pasa es que aquí tenemos a Zaragoza B, entendemos que va dos pedaños por encima. Yo creo que el grupo tiene dos cosas muy buenas. Una que es hambre, yo creo que eso es fundamental en el fútbol, y otra un margen de mejora, ¿no? Y sobre todo cuando los resultados te acompañan, el intentar mejorar es mucho más sencillo. Mejoras desde la tranquilidad que te dan los resultados, desde la tranquilidad de estar arriba, y como te decía, yo creo que termina hoy la primera vuelta y el equipo, un equipo que a mí me ha inquieto muchas veces decirlo, es un equipo completamente nuevo, creo que se merece un sobresaliente, si bien es cierto, vamos a decir un notable alto para que tengamos ese margen de mejora, pero el equipo está dando todo y, bueno, ahora se trata de darle continuidad, de mejorar y de corregir errores, pero la verdad es que muy satisfecho y muy contento de estar en primera vuelta. Domingo, ¿también volvemos a las bajas? Sí, perdemos a Juste y perdemos a Beltrán, y bueno, esperemos a ver si podemos recuperar a Cerete, yo creo que Fran Curado también está recuperado, recuperaremos a Anto, que da por sanción. Bueno, al final creo que también lo he dicho alguna vez, los que vayan entrando tienen que hacerse un hueco, y bueno, por ejemplo ha estado el caso de Ángel, que ha rendido a un nivel espectacular, y no solo eso, sino que además ha hecho gol. Entonces, de esto se trata, ¿no? De que cuando haya bajas, la gente que entre en el once lo haga también, que luego nos lo pongan difícil a los dos para poder ir. Bueno Luis, habéis remado, 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 pero en la orilla os habéis terminado por un día. Bueno, pues quizá pueda ser una forma de decir lo que ha pasado en el campo, nosotros veníamos con tres bajas importantes, para un equipo de nuestro nivel, pues evidentemente influye bastante a la hora de plantear un partido, entonces, también tengo que decir que nuestra idea inicial no era tampoco el dar una imagen así un poquitín o tan pobre en ataque, sino intentar cosas, ¿no? Pero bueno, yo me he encontrado con un Teruel que no lo había visto este año, y bueno, he visto un equipo fuerte, que ha tocado muy bien, que ha movido el balón de lado a lado con mucha precisión sobre todo, que eso es lo que le doy yo más valor, el que ellos han intentado con muchas diagonales y cambios de orientación, que a veces se suelen ir a la banda, se suelen ir a la grada, y eso pone nervioso al equipo que lo intenta, ¿no? Pero hoy me he encontrado con un Teruel muy bien organizado y, sobre todo, con mucha calidad en sus hombres, y bueno, pues no nos ha quedado otra que intentar defender y si teníamos alguna salida, pues tratar de aprovecharla, cosa que no ha sido así. Con lo que dices, que así parece el resultado corto, ¿no? Si el Teruel ha jugado tan bien y vosotros... Bueno, quizás el Teruel ha llevado una iniciativa en el juego, ha dominado en el juego, pero ocasiones muy claras, muy claras, muy claras, tampoco podríamos hablar de un número muy elevado, ¿no? Nosotros creemos, tampoco me gustaría faltar a la verdad, ¿no? Pero entendemos que un par de ocasiones o tres han podido ser realmente claras, sin embargo, el gol ha llegado en un error de marca de un jugador mío, que, bueno, se ha despistado y entonces ha aprovechado bien la diagonal en lateral para sorprendernos, ¿no? No, efectivamente, si el Teruel hubiera marcado antes, probablemente el resultado hubiera sido otro, ¿no? Es la ley del fuerte y del débil, si vas aguantando el resultado, te vas creciendo y si te marcan en el minuto 10, pues es mucho más difícil, porque, como digo, teníamos bajas y hubiera tenido pocos argumentos en ataque hoy yo.